Música Me gusta lo bueno, lo malo, lo enfado Así soy de gobo, las ganas de nada No me importa nada, cuando estoy bien loco Me gusta la gota, al cual y otro poco Así eres en la mesa, desde el otro planeta Disfruto mi vida, de esta manera Mujeres, jamás, algo es para brindar Música Me gusta lo bueno, lo malo, lo enfado Así soy de gobo, pasada, jugada No me importa nada, cuando estoy bien loco Me gusta la gota, al cual y el perico Así soy de gobo, y yo se los digo Disfruto mi vida, de esta manera de ser Mujeres, cannabis, alcohol, para brindar Y el nobo, ya para el frío, y el noche De los guantes Así llegaron los arengas, paisano